Acompáñame a probar, o más bien a preparar, una deliciosa sopa de elote. Muy rica, eh. Chequen dato. Oye, estoy aquí con mi mamá. Les presento a doña Ramona, que está aquí bien feliz. Oigan, y nos va a enseñar a preparar una rica sopa de elote. Está bien buena, ¿verdad? Sí, muy buena. Muy rica. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se prepara. Así que, acompáñenos a ver esto. Pues así es como se empieza a jimar el elote, ¿no? Ya seleccionas previamente, obviamente, los mismos. Los pelas, le quitas, no sé, los pelos. Y así es como se empieza a realizar. Se ocupan muchos elotes para hacer la sopa. Pues, no sé. ¿Qué tanto? Siempre con una sopa normal. Salen con unos doce. ¿Con doce elotes? Doce. ¿Y qué lleva aparte del elote la sopa? Lleva, pues, se hizo con aceite. Bueno, como yo lo hice con aceite, pero también lleva la verdura, el tomate, la cebolla, puré. ¿Y cubitos? O cubitos, lo que le quieran echar, como les guste. ¿Sal? Sal, pimienta, todos los sabores. ¿Y para la sopa del elote, en qué se fija para escoger los elotes? Que sentías, para que a ver los sabros. Oigan, aquí, aquí nada se tira, ¿no? Porque todo se reutiliza. Con estos, eh, que se llaman olotes, ¿qué se puede hacer? A ver. Se los comen las vacas, los animalitos, todos. Y cuando se hacen tamales, pues, se ponen abajo. Cuando no hay vaporera, pues, se ponen abajo. ¿Para qué? Y ya para cocerlos. Ah, les da mejor sabor también. O se puede, sí, o se puede ponerle el disco abajo. Los olotes y los... ¡Órale! ¡Amarle! ¡Qué interesante! ¿Mejor sabor? Más sabor, sí. ¿Y desde cuándo prepara sopa del elote? ¿Hace qué tantos años que sabe hacerla? Hace muchos años que hace como... ¿Más de 20? Sí, está un 6 chiquitos más, 30 años. ¡Más de 20! Está rica, ¿no? Sí. ¿Y para cuánta gente alcanza esta que estamos haciendo? Bueno, que está haciendo. ¿Para cuántas personas? Unas dos, tres. Esta... Esta es como para unas tres personas, según lo que quiera. Lo que traguen. Sí. ¿Qué tipo de verduras son las que lleva la sopa del elote? ¿O qué le puedes echar? Según. Cebolla, ajo. Filantro, tomate, chile verde. ¿Es al gusto? ¿Es a lo que quiera? ¿O tiene que llevar ciertas verduras? Pues... Esto es todo eso que lleva, pero pues también si le quieres poner un chile enchilosito al gusto. ¡Sale más bueno! ¡Sale más bueno el chile enchilosito! No, hombre, plebes. El olor quisiera que pudieran ustedes, pues, olerlo. ¿Cómo, cómo, cómo se antoja? ¿Por cuánto tiempo más o menos se dora esto o se guisa? Pues un... Un paso, así cuando ya se ve medio doradito por... No tanto, no tan dorado. ¡Oh, un minuto! Si, para que hagan sabor, con el dazu con la leche, cuando ya se está cociendo, vean. Como yo no soy cocinero, pues desconozco si esto ya está, pero la lógica me indica que pues esto está hirviendo. Ay, qué olor tan delicioso Quisiera, quisiera que estuvieran aquí Para olerlo Pues yo digo que ya casi ya está Yo no sé Oigan, pues ya terminamos la sopa Y así es como quedó, después de un rato Estarla cociendo, deliciosa, ¿verdad? Sí, sabrosa, deliciosa Así es, pues bueno, ahí está Aprendimos algo nuevo Y pues saludos, muchísimas gracias a mi mamá Y despídense, adiós, bye, bye, bye Bye, bye, bye Te esperamos cada semana En Taggeando TV Nueva temporada Sábados, 5.30pm Tiempo de la Ciudad de México A través del YouTube Taggeando Oficial